Como Instancrax, iniciamos este jueves bien informados con titulares, lo más importante del momento. El Real Madrid está cerca de recuperar a Dani Carvajal, quien poco a poco se ha integrado a los entrenamientos. A Vinicius le restan un par de semanas. El Barcelona desde luego no necesita a Griezmann, el Real Madrid quizá un poco más, dijo Radomir Antic, ex entrenador del Real Madrid, Atlético y Barcelona. Canal Plus de Francia asegura que ya hay acuerdo de palabra entre Adrien Raviot y el Real Madrid para que el jugador llegue libre en verano. Sin embargo, Jugones informa que el francés no está en los planes del club blanco. Bonucci se disculpó en redes por echarle la mitad de la culpa a Moïse Kinn por los insultos racistas que el joven recibió. Me apresuré en la forma en que expresé mis pensamientos, condeno todas las formas de racismo, publicó. Sin embargo, las críticas continúan. Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci. Dice lo que mucha gente piensa, que los negros merecen lo que les sucede, dijo Liliam Turam, ex de la Juve. Medios en Inglaterra insisten en que la posibilidad de un trueque que lleve a De Gea al Madrid y a Courtois al United se mantiene viva. Lucas Hernández, que ya no jugará más para el Atlético, fue captado en Múnich, su nueva casa. El delantero sueco Alexander Isaac, cedido por el Borussia al Willem, interesa al Barcelona, reporta Mundo Deportivo. Es oficial, Mario Mandzukic renovó su contrato con la Juventus hasta 2021. El Wolverhampton hizo oficial la compra al Benfica de Raúl Jiménez. Terminando esta temporada, firmará un nuevo contrato que lo ligará a los Lobos hasta 2023. Es el fichaje más caro en la historia del club, cerca de 40 millones de euros. Sañolo continuará jugando en la Roma, aseguró el padre del futbolista, Al Cordiere de lo Sport. El Manchester United estaría dispuesto a ofrecer 128 millones de euros por Saúl Ñiguez. Dice Sport que el Ajax estaría interesado en tener cedido a Carlas Aleñá. Todo el mundo sabe que Neymar es un gran jugador y jugando en un club como el Real Madrid, Neymar triunfaría, aseguró Rivaldo en entrevista. Estoy en titulares. Para más noticias, espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.